Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Primero que todo, quiero agradecerle a todos por estar presentes en esta charla. Es la segunda sesión que doy con el grupo CTO. Hoy vamos a hablar de trastornos del ritmo y trastornos de conducción, abordaje de electrocardiograma. Mucho gusto, mi nombre es Omar Cortés Fierro, soy maestrante de primer año en infectología clínica. Tengo un diplomado en medicina interna, un diplomado en electrocardiograma básica y avanzada. Soy tutor de medicina interna, EKG y RCCP de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Medellín. Soy presidente y fundador del grupo de intereses en medicina interna de la misma universidad y soy embajador del grupo CTO. Espero que esta charla sea de su agrado. Cualquier duda que tengan, por favor, la pueden escribir por el chat y, bueno, estaré pendiente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a iniciar hablando? Vamos a tener una introducción al ritmo, ¿qué es el ritmo cardíaco? Después vamos a hablar sobre los tipos de ritmo que podemos encontrar en el electrocardiograma. Ya después vamos a hablar de trastornos de conducción y una introducción pequeña a arritmias. Y por último, vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, entonces, para volver a lo básico, pues si ustedes no se vieron la primera tutoría donde les enseñé cómo leer un electrocardiograma normal, los pasos para leer electrocardiograma normal. Entonces, bueno, entonces, ese es el idioma, para retomar, ese es el idioma en LKG. Primero nosotros vamos, voy a sacar por acá el cursor, la pluma. Nosotros tenemos dos formas de leer el electrocardiograma, pues los cuadros. Sabemos que es un papel milimetrado, o sea, que cada cuadrito pequeño mide un milímetro, ya sea en altura y un milímetro en tiempo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos leer en milímetros. Pero nosotros siempre que veamos una guía de práctica clínica, siempre lo que vamos a ver es que leen en segundos o en milisegundos. Ustedes se tienen que saber, pues, medir de ambas formas para que ustedes no se confundan. Por ejemplo, cuando vean una guía española o una guía americana que leen, pues, algunos en segundos y otros en milisegundos. Entonces, en voltaje, o sea, cuánto es la amplitud, o sea, cuánto es el voltaje, o sea, hacia arriba, se va a leer siempre, siempre que un cuadrito pequeño, o sea, un cuadrito pequeño va a medir 0.1 milivoltios. Eso en cuanto a altura, ya en tiempo, ya es donde tenemos los dos tipos, pues, de lecturas. Entonces, el primero es en segundos, un cuadrito pequeño en segundos equivale a 0.04 segundos. Y ya en milisegundos, un cuadrito pequeño equivale a 40 milisegundos. Eso en cuanto, pues, siempre que entonces veamos una onda y miremos criterios, que ahorita vamos a ver, vamos a leer en segundos o en milisegundos. Entonces, yo les pongo, pues, cuando veamos los criterios diagnósticos, ambos tipos, pues, de lectura. Bueno, ahora sí, ¿qué es el ritmo? El ritmo, netamente, es de dónde está saliendo la electricidad del corazón, desde dónde está saliendo ese impulso cardíaco para que se dé toda la electricidad del corazón y se dé, pues, ese cronotopismo o esa contracción del corazón. Normalmente, siempre, siempre, nuestro, eso, nuestro marcador o de dónde sale la electricidad, siempre, eso, nuestro marcador por excelencia es el nodo sinusal. O sea, que el potencial de acción cardíaco siempre va iniciándole, pues, esa capacidad de, pues, de, tiene un automatismo que es del nodo sinusal y aquí es donde va a salir la electricidad del corazón para, pues, para que se vaya por todo el sistema cardio-nector y al final se dé la contracción cardíaca. Bueno, entonces, iniciamos, pues, diciendo que el primero es el nodo sinusal, ¿verdad? Este va a tener una frecuencia, va a tener una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, por eso es que nosotros siempre cuando vemos un electro y decimos, tiene una frecuencia cardíaca normal, o sea, una frecuencia cardíaca sinusal, o sea, que la está mandando la señal el nodo sinusal. Este nodo sinusal se va a propagar toda la electricidad por las anteriores estructuras que ya lo han mencionado, para recordarles, ese es el nodo sinusal, estos son los tres haces internodales, que va a llevar la conducción hacia el nodo auriculo-ventricular, que es nuestro segundo nodo, y aquí hace una pausa, ya dependiendo de la bibliografía que menciona, que es de 0.01 segundos, para que se termine de llevar la conducción a la aurícula izquierda, a través de las de Bachman. Ya después de acá, después de las de Hiss, va a pasar todo al sistema eléctrico del corazón, hacia las fibras, hacia la del nodo auriculo-ventricular, hacia las de Hiss, y por último, esto ya pues la rama derecha de las de Hiss, y la rama izquierda, y por último, las Purkinjes, ¿verdad? Entonces, de acá siempre el nodo sinusal sale la electricidad, pero entonces, ¿qué pasaría donde el nodo sinusal se dañara? O sea, ¿qué pasaría donde dejara de funcionar el nodo sinusal? ¿Será que ustedes se preguntaran, ¿será que el corazón deja de latir? ¿O será que se muere totalmente ese corazón? No. La respuesta es no, o sea, el corazón tiene otros mecanismos, otros secuaces del nodo sinusal, o sea, el que tiene la capacidad de automatismo, o sea, generar un impulso cardíaco, para llevar la electricidad al resto del corazón. Entonces, listo, ¿qué pasa si el nodo sinusal se daña? Hay una segunda estructura que lo suple, esa segunda estructura que va a tomar el mando cardíaco, o sea, que va a generar los impulsos, es el nodo auriculo-ventricular. Entonces, el nodo auriculo-ventricular, la segunda estructura que puede tomar el mando, cuando se daña el nodo sinusal, y deja de llevar la energía del corazón. Entonces, siempre cuando, digamos, ¿cómo lo vamos a ver en el electrocardiograma? Va a tener una frecuencia de 40, 60 latidos por minuto, y cuando lo vemos, pues las características que ahorita le voy a mencionar, y las vemos, vamos a decir que tiene un ritmo, ya sea, pues depende de la biografía, se denomina como ritmo nodal, o ritmo de la unión, o ritmo idioyuccional. Cualquiera de las tres formas los pueden, pues, encontrar en las biografías. Entonces, es el segundo, pues, por decirlo así, nodo que puede suplir al nodo sinusal. Y cuando lo vemos en el electrocardiograma, que tiene las características de nodo sinusal, el nombre del ritmo es sinusal. Sinusal es sinónimo de normal, pues claro, lo normal es que salga de, pues, del dicho nodo. ¿Qué pasaría si el nodo auriculoventricular se daña? ¿Será que el corazón deja de latir nuevamente? ¿Será que el corazón se daña? No. La respuesta es no. También tenemos un tercer mecanismo, que hace que el corazón, no, que se quede quieto, en el caso, pues, de que haya una anomalía en el nodo auriculoventricular. Dependiendo de la biografía que ustedes encuentren, van a decir que el ASDEGIS tiene la capacidad de llevar, de tener ese automatismo, o de suplir al nodo auriculoventricular. Otras dicen que no, que el ASDEGIS solamente puede conducir la corriente. Entonces, yo les digo, pues, no se maten la cabeza con eso. Hay algunas, yo les recomiendo que lo denominen complejo ASDEGIS por quince. O sea, después de las aurículas, hay una tercera estructura, que tiene la capacidad de generar ese impulso cardíaco, esa electricidad, para que el corazón siga, pues, para que se dé la contracción. Entonces, ese complejo ASDEGIS por quince va a tener una frecuencia que va de 40 a 20 latidos por minuto, ¿verdad? Entonces, esa es la frecuencia. ¿Y qué pasa cuando vemos las características en el electro? Cuando vemos esto, ya decimos que el ritmo, el nombre del ritmo, se llama idioventricular, o sea, se está generando en el ventrículo, a nivel de estas estructuras. Bueno, voy a limpiar diapositiva. Me voy a hacer borrador. Y vean esto tan bonito, esta imagen que tengo acá, que vuelve a recordarnos la conducción cardíaca. Entonces, aquí está el estímulo, sale pues del nodo sinusal, llega al nodo aurículo entripear, donde se detiene, para que se termine de esplorizar el aurículo izquierdo, ya después pasan por todos, pues, los ASDEGIS, y ya por último, por las PURKINGES, y aquí es donde se da la contracción cardíaca. Es una imagen muy bonita para que lo recuerde. Entonces, ahora sí, vamos a empezar ritmo por ritmo, o sea, cómo ustedes se identifican en el usado en el electrocardiograma, si se está dando el ritmo, si de dónde está gente generando esa electricidad, si es del ritmo sinusal, del nuevo sinusal, del nuevo AVE, o de nuestra tercera estructura, que es el complejo HISPURKINGES. Bueno, primero, el ritmo sinusal, o sea, el ritmo normal del corazón. ¿Qué características, qué características va a tener este ritmo sinusal? Lo primero, va a tener una onda P positiva en D2, D3, y ABF. Si ustedes recuerdan la electrofisiología, normalmente nosotros tenemos pues unas derivadas, que son las derivadas inferiores, que es D2, D3, y ABF, me perdonan, pero escribir por acá es horrible. Bueno, entonces, lo normal es que la conducción cardíaca, el impulso eléctrico vaya hacia este sentido, ¿verdad? Entonces, si nosotros miramos unas derivadas inferiores, el vector de electricidad se está acercando a estas derivadas, entonces, ¿cómo tienen que ser los vectores positivos? Entonces, por eso, si se está dando del nodo sinusal, que es el encargado de despolarizar, por ejemplo, después de despolarizar las aurículas, la onda P va a ser positiva, aquí en las derivadas inferiores. Ahora, otro criterio que se menciona en las biografías, que es que en la AVR va a haber una onda P negativa. Si nosotros vemos, si nosotros recordamos en la anterior sesión del electrocardiograma normal, AVR se ubica, pues nos evalúa prácticamente la cara derecha del corazón, pues la pared derecha del corazón, pero va a estar por acá arriba, y vean cómo es el vector de despolarización, va de arriba hacia abajo, en este sentido. Entonces, como ese vector de despolarización se está alejando de AVR, entonces, ¿cómo van a ser las ondas? Las ondas van a ser netamente negativas en AVR. Por eso es que acá, perdonen que esto se imagina muy bien, pero aquí en AVR vamos a tener una onda P negativa, si ustedes ya han visto electros, se van a dar de cuenta de eso. Y esto muy importante es que la onda P esté antes de cada QRS. Pues claro, si la onda P está saliendo acá, parece al QRS que viene saliendo de los ventrículos. Entonces, si tienen alguna duda, por favor me lo dejan en el chat. Entonces, esto es nosotros lo primero que vamos a ver cuando vamos a tener el electrocardiograma. ¿De dónde está saliendo el ritmo? Entonces, si nosotros vemos estas características de onda P positiva en D2, D3 y AVF, una onda P negativa en AVR, y que todas las ondas P conduzcan un QRS, o sea, acá hay una onda P, esta es una onda P, y va antes del QRS. Onda P antes de cada QRS, y si van a ver todas las derivadas, va a ser lo mismo. Entonces, aquí podemos decir que el paciente tiene un ritmo sinusal. Y no olvidemos que lo primero que nosotros siempre tenemos que ver esto en un electrocardiograma es la calibración. Si una calibración está mala, o sea, si una calibración está mala, nosotros no podemos leer ese electro. Entonces, ya lo segundo que debemos identificar es el ritmo. Primero, entonces, es que esté bien calibrado. Segundo, el ritmo. ¿De dónde está saliendo la electricidad? Y ya aquí tenemos de dónde está saliendo el ritmo sinusal. Ahora, ¿qué pasaría si este nodo sinusal se para? O sea, se empieza a dañar. Nosotros dijimos que teníamos como una segunda estructura que llevaba, digamos, que suplía a ese nodo sinusal, que es el nodo auriculoventricular. Antes de que este nodo auriculoventricular tome el mando del corazón, tenemos un mecanismo muy importante, que es que, si ustedes recuerdan, las aurículas tienen un potencial de acción también, que es el potencial netamente para los músculos auricular, el músculo ventricular y las curtinges. Entonces, cuando el nodo sinusal deja de funcionar, las aurículas dicen, bueno, nosotros le podríamos ayudar a ese nodo sinusal, desde nosotros, desde nuestro músculo auricular, a generar un poco de impulso, a tratar de generar esa electricidad en el corazón. Y aquí es donde nosotros denominamos ritmo auricular bajo. ¿Cuáles son los criterios que vamos a ver en nuestro cariograma? Primero, si ustedes ven muy detalladamente, voy a ver si aquí se puede acercar. Vamos a ver si se puede acercar. Perdón. Bueno, la verdad no sé cómo, pues cómo se acerca acá, pero, bueno, si ustedes acá pueden, pueden notar, ahí vamos a ver si tiene un criterio de ritmo sinusal. Primero, ¿cuáles eran? Que la onda P esté positiva en D2, D3 y ABF. Vean aquí la onda, aquí está la onda P, pero vean que esa onda P no es positiva, es tan negativa. Y entonces ya, por solamente esto, ya vamos a decir que no es un ritmo sinusal. Entonces vamos a buscar el segundo ritmo que puede suplir ese nuevo sinusal, que es el ritmo auricular bajo. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Los criterios es que tengamos una onda P negativa. Vean que tenemos una onda P negativa en D2, en D3, en ABF, tenemos en todo el electro ondas P negativas. El segundo criterio es que tengamos una bradicardia. Pues claro, si el nuevo sinusal empieza a fallar, ya que el nuevo sinusal empieza a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto, el ritmo auricular bajo, pues tiene que empezar a bajar esa frecuencia cardíaca porque no la está dando el mandamás, no la está dando el marcapasos por excelencia. Entonces vamos a tener una bradicardia. Y el tercer criterio es un PR corto. El PR inicia pues donde, donde pues inicia la P y termina hasta donde inicia la R. Muy importante. Entonces, ¿ya qué pasaría si ya las aurículas definitivamente no pueden suplir a ese nuevo sinusal? Ya es donde viene a mandar el nodo auricular ventricular, que es llamado el ritmo de la unión, o ritmo nodal, o ritmo idioyuccional. Estas son bibliografías muy viejas, pero todavía se pueden encontrar llamadas como el ritmo idioyuccional. Entonces, entonces si ya el nodo sinusal se daña, las aurículas no pueden suplir a, no pueden dar ritmo, entonces ahora el que le sigue es eso, el nodo auricular ventricular. El nodo auricular ventricular va, digamos el ritmo del nodo auricular ventricular va a tener un QRS menor a 120 milisegundos. ¿Esto por qué? ¿Por qué no vamos a tener un QRS ensanchado? Porque es que aquí no se está afectando los ventrículos. Vean que de aquí se está saliendo la despolarización. Todavía aquí no está, en los ventrículos no hemos tocado nada, o sea, los ventrículos están intactos. Entonces, por eso el QRS va a ser estrecho, porque todavía se está generando el impulso en las aurículas, solo que ya no el nodo sinusal, sino el nodo auricular ventricular. ¿Qué vamos a tener también? Un RR regular. Pues claro, como está saliendo de acá, todo va a ser regular, solo que ya no está saliendo el nodo sinusal, sino acá. Entonces, la despolarización va hacia este lado. Normalmente, nosotros tenemos tres escenarios que podemos leer o podemos identificar el ritmo de la unión, dependiendo de hacia dónde se esté despolarizando primero este nodo auricular ventricular. Tenemos tres escenarios. El primero es que el nodo auricular ventricular primero mande el impulso, pues claro, no puede dejar a esa parte de las aurículas o el nodo sinusal sin electricidad. Entonces, lo primero es que mande el impulso hacia arriba, hacia las aurículas, y después mande el impulso hacia los ventrículos. Entonces, primero es polarizar aurículas y después ventrículos. Este es el primer escenario. El segundo escenario es que es polarizar al mismo tiempo las aurículas y los ventrículos, o sea, que al mismo tiempo empiece a enviar electricidad. Y el tercer escenario, que es que primero es polarizar los ventrículos y después es polarizar las aurículas. Y aquí están los tres escenarios. Entonces, vamos a ver primero eso. Entonces, el nodo auricular ventricular despolariza primero las aurículas y después los ventrículos. Entonces, aquí, claro, como está despolarizando primero las aurículas, la onda P va a estar antes del QRS. Pero ojo, vean hacia dónde se está despolarizando ese corazón, hacia dónde se está despolarizando el nodo auricular ventricular hacia el nodo sinusal, en este sentido, ¿verdad? Y como yo les mencioné, no es normal, porque se supone que la electricidad cardíaca va a ser en este sentido. Entonces, aquí la onda P no va a ser positiva, sino la onda P va a ser negativa. Pues claro, como se está alejando, entonces va a ser negativa. Y ese es el primer criterio. Vean que vamos a ver una onda P negativa, pero vean, después despolariza los ventrículos, entonces el QRS va a estar intacto. Entonces, vean, aquí está el QRS, onda P negativa, pero con un QRS intacto. Ese es el primer escenario. Segundo escenario, que del nodo auricular ventricular despolariza al mismo tiempo las aurículas y al mismo tiempo los ventrículos. Entonces, como yo a ustedes les hago la pregunta y ustedes se imaginarían en sus casas, ¿qué es eso? O sea, ¿qué tiene más, por decirlo así, más fuerza de conducción? O sea, ¿hacia dónde se puede llevar esa conducción cardíaca con más potencia? ¿Hacia los ventrículos o hacia las aurículas? Obviamente, hacia los ventrículos, ¿verdad? Entonces, no le da tiempo de mostrar esa onda P de las aurículas ya que toda la fuerza, o sea, toda la electricidad se dirige hacia los ventrículos. Entonces, aquí no va a haber onda P. Pero vean que como, vean que primero, muy importante, es que el QRS está menor a 120 milisegundos. Entonces, vean que aquí ustedes no ven una onda P, vean que aquí no hay onda P, pero el QRS está presente. Entonces, es el segundo escenario que podemos encontrar un ritmo de la unión, un ritmo nodal o llamado y desdiccionar. Y ahora va a ser el tercer escenario, que es el que enseñan siempre en las escuelas de medicina, que es cuando primero el aurículo ventricular despolariza primero los ventrículos y después las aurículas. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero vamos a tener un QRS. Vean, aquí está el QRS. ¿Ustedes ven una onda P antes del QRS? No. ¿Por qué? Porque primero está mandando el impulso hacia los ventrículos. Ahora, ¿qué vemos por acá? Vean eso, muchachos. Vean acá también otra estructura muy importante. ¿Qué pasa después de los ventrículos? La onda P aparece. Y va a ser una onda P negativa por lo mismo que ya habían mencionado. Y esos son los tres escenarios que podemos encontrar el ritmo de la unión nodal o llamado y desdiccionar. Un momento, voy a borrar eso. Bueno, ahora sí, perfecto. Entonces, ya vimos cómo identificar cuando la electricidad sale del nodo sinusal. ¿Qué pasa si el nodo sinusal se daña? ¿Lo toma el ritmo auricular bajo? ¿Y qué pasa si el ritmo auricular bajo se daña? ¿Lo suple? El nodo auricular ventricular. ¿Y qué pasa ahora si el nodo auricular empieza a presentar fallas y se para totalmente? Entonces, tenemos que el ventrículo ya tome el mando. O sea, tenemos que decir el ventrículo, hágale, parce, porque si no, nos quedamos fritos, pues. Ahora, muchos, uno de los criterios que siempre van a encontrar en bibliografías es que el ritmo de la unión nodal oyeccional va a tener bradicardia. Y eso es lo normal, pues claro, como ya el nodo sinusal no tiene la misma potencia, ya las aurículas no sirven y el nodo auricular tiene que tomar el mando, entonces tiene, se acuerdan la frecuencia cardíaca que va a ser relativamente baja. Entonces, esto es lo común, que encontramos el paciente en el electro una bradicardia, pero también podemos encontrar una taquicardia. Por ustedes preguntaban ¿por qué una taquicardia si ya no está mandando el nodo sinusal? Es porque, muchachos, cuando el cuerpo procesan los mecanismos de compensación, cuando entonces el corazón empieza a latir, pues por decirlo así, empieza a bajar la frecuencia cardíaca, empieza a volverse a tener una bradicardia, el corazón, el cuerpo, dice no, nosotros no podemos dejar parar, entonces ¿qué es lo que hace? Empieza a liberar catecolaminas. Estas catecolaminas empiezan a aumentar la frecuencia cardíaca y es cuando nosotros podemos tener, pues tratando de suplir, de empezar a llevar esa poscarga a todo el cuerpo porque los órganos están quedando sin perfusión, porque el corazón está latiendo lento, entonces no le alcanza llegar esa sangre adecuada a nuestros órganos diana y entonces por eso empieza a liberarse de unas catecolaminas dando una taquicardia, entonces llamamos a ese ritmo cuando encontramos taquicardia un ritmo de la unión acelerado. Listo, un concepto muy importante que lo van a encontrar en libros de reto cardíaca. ahora ya pasamos del nodo sinusal al ritmo auricular bajo, ahora el nodo auricular ventricular y ahora pasamos al ritmo yioventricular originado en los ventrículos. Entonces, ahora muy importante, ya las aurículas no están sirviendo para nada, ahora lo que nosotros estamos ayudando es de los ventrículos, claro, como ahorita se está generando en los ventrículos, ¿cómo creen que va a estar un QRS? Va a estar ancho. Entonces, ahí tenemos el primer criterio que el QRS va a estar ancho. Algunas biografías dicen que mayor a 100, otros 120, solamente que no está en este hecho van a encontrar un QRS ancho. No va a tener onda P, pues claro, porque como netamente está saliendo de aquí la electricidad, la onda P va a desaparecer totalmente, pero igualmente la R y la R, o sea, el espacio entre R y R va a ser regular y ya muchachos, eso es todo de ritmo idioventricular. Entonces, bueno, pero esto es muy parecido a la anterior, pero vean que la anterior tiene un QRS estrecho y este va a ser netamente ancho. Entonces, esos son los criterios de ritmo idioventricular. Ahora, ¿qué pasa muchachos si esto se daña? Este mecanismo de compensación o de llevar electricidad desde el cuerpo no está funcionando. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene la famosa llamada asistoria, el corazón ya va a dejar de latir y entra en paro. Entonces, ahí es donde pues empiezan a tener mortalidad los pacientes. Y vean aquí la línea totalmente isoeléctrica. No va a tener ni un complejo ni nada porque pues no no hay conducción cardíaca. Eso muchachos son en cuanto a los trastornos del ritmo. Ahora vamos a hablar de los trastornos de conducción. Los trastornos del ritmo no son tan comunes como esos porque es que normalmente antes de que el nodo sinusal falle, o sea, de que pare totalmente, él empieza a hacer algunos mecanismos patológicos que ya más adelante vamos a ver antes de que pare. Entonces, cuando ya se gastan todos estos mecanismos o estos trastornos de la conducción ya es donde separa el nodo sinusal y lo suple el nodo auriculoventricular. Lo mismo, antes de que se pare este nodo auriculoventricular, el nodo auriculoventricular empieza a presentar patologías de conducción que son los llamados bloqueos auriculoventriculares antes de que se pare totalmente y esto tenga pues en mando los ventrículos. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de los trastornos de conducción que son algunos conocidos como arritmias. Arritmias tenemos taquiarritmias y bradiarritmias. En la clase de hoy nos vamos a enfocar netamente en las bradiarritmias. Ya en otra sesión, pues si les gusta esta conferencia y quieren una tercera sesión hablamos netamente de taquiarritmias y los mecanismos pues de todas estas patologías. ¿Qué nos vamos a enfocar muchachos? En bradiarritmias, supraventriculares y en ventriculares. ¿Cuáles tenemos las supraventriculares? Entonces, tenemos enfermedades del nodo sinusal que el nodo se empieza a enfermar y empieza a fallar y ya cuando ya este falla totalmente y toma el mando el nodo auriculoventricular este también puede tener fallos que son los conocidos bloqueos auriculoventriculares. Netamente las escuelas de medicina casi siempre se enfocan en estos en los bloqueos auriculoventriculares pero netamente nosotros también tenemos que saber las enfermedades de este nodo sinusal. Y ya cuando se bloquean estas aurículas ya pasan a hablar de bradiarritmias ventriculares que son los famosos o conocidos bloqueos de rama que son los bloqueos de rama derecha o izquierda y es donde vienen otros conceptos de bifasiculares o trifasiculares para que lo tengan en cuenta. Entonces, primero vamos a hablar de las enfermedades del nodo sinusal. Entonces, vamos a tener que el corazón vamos a tener dos mecanismos. Uno en el que el corazón empieza como a perder ese automatismo y empieza a alentecerse. Aquí tenemos dos que son netamente normales que una es conocida como bradicardia sinusal y otra es como arritmia sinusal o sea netamente del nodo sinusal. Y ya cuando ya estas compensaciones no se dan o hay patologías que empiezan a dañar el nodo o antes de pararse se llaman disfunciones sinusales que el nodo se empieza a dañar. Y aquí tenemos diferentes llamadas como pausa sinusal o arresto sinusal o paro sinusal como en las bibliografías. Tenemos el síndrome de bradicardia taquicardia en los bloqueos sino auriculares porque no solamente el auriculo ventricular se bloquea muchachos también se bloquea el nodo sinusal. Y por último el bloqueo interauricular o intraauricular que es cuando el músculo auricular también se presenta con bloqueos. Vamos a iniciar hablando de la bradicardia sinusal y arritmia sinusal. Primero vamos a hablar de la bradicardia sinusal. Muchachos es netamente todo un complejo esto PQRS normal. Lo único lo único que tiene alteración es en la frecuencia cardíaca. Por eso es sinusal ¿Qué quiere decir sinusal? Que tiene una onda P antes de cada QRS positiva en D2 D3 YABF y una onda P negativa en AVR pero vean que presenta todo eso la P antes de QRS entonces es normal. Lo único que va a tener alterado es la bradicardia la frecuencia cardíaca está disminuida y tenemos dos tipos una bradicardia sinusal fisiológica que es por ejemplo cuando nosotros por ejemplo hacemos un ejercicio o por ejemplo dormimos o tomamos algunas cosas digamos provocadas esto se llama bradicardia sinusal fisiológica ¿Cómo de dónde podemos mirar por ejemplo es una bradicardia sinusal? Ah muchachos y también muy importante en los deportistas la bradicardia sinusal fisiológica o sea fisiológica se presenta en muchos deportistas pues claro ellos empiezan a aumentar su gasto cardíaca comentan entonces todo esto se compensa y pues por la pre-cab y poscarga y demás empiezan a tener frecuencias cardíacas muy bajas y esto es no totalmente normal pero ya cuando hablamos de bradicardia sinusal patológica es que un paciente no esté haciendo nada o sea esté normal como todos nosotros y que empiece a presentar bradicardias eso sí es patológico entonces ¿cuáles son los criterios? que tengamos un ritmo sinusal como ya le mencioné un ritmo regular o sea que la R y la R midan exactamente lo mismo y tengamos una frecuencia cardíaca entre 35 a 60 latidos por minuto es decir bradicardia y un intervalo QT puede estar alterado o a veces no lo normal es no encontrarlo pues alterado ahora vamos a hablar de las arritmias sinusales ¿esto qué quiere decir muchachos? arritmia una arritmia que eso lo único que quiere decir es que tenga una diferencia entre el R y R esto normalmente pues también va a tener un ritmo sinusal que tiene una onda P antes de cada QRS una onda P negativa en AVR una P positiva en D2 y una onda P positiva en AVF eso es lo normal o sea que tenemos un ritmo sinusal lo único diferencia es que vamos a tener un ritmo irregular que la onda R si ven que esta onda R mide menos que este complejo de R y R y la frecuencia cardíaca va a ser de 35 a 60 latidos por minuto para hablar de una irregularidad tiene que ser el 20% de irregular es decir más o menos unos 4 cuadros pues unos 4 cuadros grandes para que se hable pues de una irregularidad y ya pues esa es la segunda pues causa que nosotros vamos a tener de una bradicardia pues sinusal y una arritmia sinusal podemos hablar también de dos patrones de una arritmia sinusal fisiológica o una arritmia sinusal patológica normalmente muchos de los que pacientes digamos o no ustedes ven por ejemplo un holter o algo digamos un estudio cardíaco de muchas horas de extensión y nosotros podemos tener por ejemplo durante la noche podemos tener unas arritmias sinusales fisiológicas es decir ustedes saben que pues por las paredes torácicas todo ese manejo de presión nosotros no vamos a tener casi siempre los mismos latidos a veces se pueden por ejemplo alterar algunos entonces ahí es donde hablamos pues de la arritmia sinusal fisiológica y pues ya la arritmia sinusal patológica ya es cuando se presentan diferentes cosas lo mismo les digo cuando nosotros estemos acá y empiezan a aparecer arritmias arritmias sinusales patológicas y es un cuento pues la arritmia ahora vamos a hablar de las difunciones del nuevo sinusal qué pasa qué pasa cuando ya no se enlentece y da una arritmia sino se empieza a dañar como tal el nuevo sinusal patologías que aparecen antes de que se pare totalmente el nuevo sinusal entonces cuáles tenemos tenemos la posa sinusal arresto sinusal o paro sinusal como ya le había mencionado el síndrome de bravitaki los bloqueos sin auriculares y el bloqueo interauricular o intraauricular eso hay algunas digamos esto lo que es cuando se menciona difusión del nuevo sinusal son muchas patologías que son estas listo entonces para que ustedes le digan bueno qué tipo de difusión del nuevo sinusal tiene será que solamente tiene una pausa o si tiene un síndrome de bravitaki o será que el nuevo sinusal se bloquea pero todo eso son difusiones tenemos algunas causas extrínsecas y algunas causas intrínsecas las extrínsecas muchos medicamentos de tabloqueadores digitales antiarrítmicos antihipertensivos intrínsecas ya pueden ser fibrosis degenerativas idiopáticas pues chagas muy importante endocarditis disperia bueno aquí están pues las cosas intrínsecas y extrínsecas que no me voy a tener mucho en esto porque pues esta charla es netamente de electrocardiograma vamos a iniciar pues con la primera que es la pausa sinusal o arresto sinusal que es que netamente esto están los complejos y está dando pues la conducción cardíaca hasta que aparece normalmente un fallo o sea empieza vamos a tener una pausa que es denominada mayor a 3 segundos en el funcionamiento de nuevo sinusal vean que aquí está la onda P y el QRS ya podemos decir que es sinusal vean que mide 1.24 segundos este segundo complejo también mide lo mismo pero vean que pasa acá aquí se pausa y eso mide y eso mide mucho más y ya aquí vuelve normal vean que aquí tenemos otro ejemplo viene normal viene normal y aquí se presenta una pausa y eso pues es el caracterizo de la pausa sinusal en qué patología se puede presentar miocarditis enfermedad arterial coronaria o cambio inflamatorio es muy importante lo ven mucho en pacientes con lupus esta llamada pausa sinusal y ahora vamos a pasar a hablar del síndrome pues de Traytaki que es muy sencillo es un mecanismo electrofisiológico normalmente como yo les había mencionado se acuerdan cuando yo les dije que el corazón cuando entra en una bradicardia el cuerpo empezaba a decirle no, no te puedes parar y se empiezan a secretar estos catecolaminas y eso hace que en un momento empiece el corazón a latir pero ya cuando vean que acá viene un complejo aquí se pausa o sea aquí hay una pausa y aquí empieza a hacer una taquicardia al corazón pero como ya está tan dañado o ya se está empezando a dañar aquí vuelve a pausarse y vuelve a iniciar con bradicardia ese es el síndrome de Braytaki y se puede presentar en bradicardias sinusales en taquicardias como flútero frilación auricular o en taquicardias paroxísticas son netamente esos mecanismos electrofisiológicos de compensación que hace el corazón netamente el nodo sinusal y ahora vamos a hablar de los bloqueos sino auriculares o los bloqueos sino auriculares o sino atriales como yo les mencioné no solamente el nodo auriculo ventricular se bloquea sino también este nodo sinusal se bloquea y ustedes van a decir se parecen mucho a los auriculos ventriculares que primer grado segundo grado y tercer grado pero no van a ser iguales entonces vamos a empezar diciendo que esto primer grado y tercer grado muy fácil nosotros no lo podemos identificar en el electrocardiograma más que uno todo se identifican en estudios ya muy avanzados entonces solamente me voy a enfocar en los de segundo grado que se vienen dos en tipo 1 o llamado Weckenbach o en el tipo 2 llamado Mobitz ojo pues ustedes en el auriculo ventricular van a decir que el de segundo grado se dividen dos Mobitz Mobitz 1 y Mobitz 2 aquí en el bloqueo del nodo sinusal netamente va a llamarse una clase Mobitz 2 para que lo tengan en cuenta entonces es muy fácil muchachos no es tan común encontrarlos pero igualmente si ustedes miran un electro lo tienen que identificar que esto es muy importante entonces no vamos a hablar del bloqueo sin auricular esto es segundo grado tipo 1 llamado el de Weckenbach y es muy fácil aquí que ustedes notan aquí vamos a tener primero que todo un intervalo PP regular o sea vamos a tener un intervalo PP regular pero empieza a disminuir entonces aquí vean que empieza en 600 milisegundos el intervalo PP acuerden que va desde una onda P hasta la onda hasta la otra onda P ese es el intervalo PP vean lo que acá está pues bien identificado entonces vean que aquí empieza por 600 milisegundos 560 milisegundos 520 milisegundos y vuelve otra vez aumentar los milisegundos pero entonces es un intervalo PP que se va cortando que se va cortando entonces eso es lo más eso es lo más importante y acá entonces se va cortando vean que empieza en 600 560 520 y aquí se da un bloqueo vean que aquí se da un bloqueo pues de de intervalo PP y aquí ya vuelve a reiniciarse de 600 560 520 milisegundos ese es un bloqueo sin auricular de segundo grado tipo 1 llamado de Wakenbach esto no tiene un valor clínico realmente esto algunos cardiólogos cuando lo notan pues no no se trata totalmente y ya ese es un sin cuanto al tipo 1 ahora el llamado bloqueo sin auricular de segundo grado tipo 2 o llamado el o llamado Mobitz esto netamente el intervalo PP va a ser regular vean que ustedes aquí van un intervalo PP regular o sea de acá a acá pero se bloquea aquí vamos a tener un espacio vean que aquí no se conduce aquí no hay ni siquiera onda P que eso va a ser una gran diferencia con los aurículos ventriculares aquí no hay ni siquiera onda P pero aquí ojo pues una memoternia aquí el intervalo PP mide igual pero cuando se bloquea va a medir el doble o sea el múltiplo del intervalo PP es decir si aquí en este intervalo PP mide 5 cuadritos cuánto va a medir esto el complejo bloqueado va a medir 10 cuadritos esta es la regla exacta para identificar los bloqueos sin auriculares de segundo grado tipo 2 o llamados Mobitz es muy fácil muchachos para que lo para que lo tengan en cuenta vean que aquí ustedes no notan onda P si ven que acá está la onda T y netamente está el bloqueo ustedes cuando vean los de que más adelante vamos a ver los bloqueos auriculoventriculares si va lo que se va a bloquear es la onda P aquí ni siquiera se va a presentar onda P en ese bloqueo listo ahora vamos a hablar ya de la otra patología que podemos evidenciar aunque tampoco es muy común que en los bloqueos interauriculares o intraauriculares se acuerdan cuando yo les mencioné que la aurícula cuando el nodo sinusal empieza a fallar la aurícula puede tomar como ese enviar algunos impulsos o tener como un automatismo y esto también se puede bloquear que vean acá pues esto es netamente como teórico pero para que lo para que lo tengan en cuenta que es eso como se define como la separación de la cúspide de la onda P mayor a 30 milisegundos listo entonces eso es lo más importante no se me asusten que eso parece también como algunas hipertrofias pero no estos son los bloqueos interauriculares o llamados intraauriculares entonces eso en cuanto el nodo sinusal ya vimos pues las patologías del nodo sinusal las más comunes que ustedes las deben reconocer voy a mirar si tienen alguna pregunta si tienen por favor el sonido ¿me escuchan todos? ¿o hablo más duro o voy más lento? bueno entonces me dijeron que sí si se escucha perfecto ahora vamos a hablar de los bloqueos auriculodentriculares entonces ya ya aquí el nodo sinusal ya falló totalmente ahora el que toma el mando es el nodo auriculodentricular que esos son los bloqueos más famosos que yo creo que todos ustedes si ya han visto el letro todos van a reconocerlos que son los bloqueos auriculodentriculares que se vienen primer grado segundo grado o tercer grado o llamado el bloqueo AV completo ¿de qué depende esta clasificación muchachos? depende de la anatomía de ese nodo sinusal y de dónde perdón del nodo auriculodentricular y de dónde se esté eso alojando ese bloqueo si es de la parte por decirlo así proximal del nodo auriculodentricular o en la parte distal de ese nodo auriculodentricular o más adelante les voy a mencionar esto bueno ¿qué tratamiento se usa? como yo les mencioné los bloqueos inauriculares casi no se tratan los que sí se tratan netamente son los bloqueos auriculodentriculares pero ojo solamente si el paciente está sintomático ¿sintomático qué es? que tenga por ejemplo presiones arteriales menores que tenga que estén hipotensos que tengan dolores torácicos que tengan una insuficiencia cardíaca aguda todo eso son como criterios de que el paciente necesita un tratamiento si por ejemplo llegan a su consulta un paciente con un bloqueo auriculodentricular un bloqueo sin auricular el paciente no tiene nada o sea no tiene ningún síntoma el paciente no se le hace nada pero ya ahorita les voy a decir como unos trucos o cual es como digamos una una introducción al tratamiento de estos bloqueos auriculodentriculares y les voy a decir por qué sea esos tratamientos que ustedes no digan desde la parte electrofisiológica a este paciente necesita un marcapasos porque a este bloqueo no le sirve la tropina ¿listo? entonces vamos a hablar de todos los tres si se diferencian en el electrocardiograma entonces primer grado segundo grado y tercer grado o completo aquí el segundo grado ya se divide en eso en se puede se puede dividir se puede dividir en tres Movitz 1 o llamado que es el y el segundo que es el Movitz 2 ojo de este Movitz 2 se puede subclasificar en un tipo que se llama Movitz 2 avanzado y ya también se describen otros tipos de bloqueos de segundo grado que es el llamado tipo 2 a 1 que no se puede mencionar o sea no se puede identificar como un Movitz 2 ni un Movi 1 este es netamente solo el tipo 2 a 1 y ya tenemos el del alto grado que también es otra clasificación primero el bloqueo voy a mirar si tienen alguna otra pregunta un momento por favor ah bueno entonces vamos a hablar del bloqueo AB de primer grado como yo les mencioné eso muchachos cuando nosotros hacemos una pausa una pausa aquí en el no auriculo ventricular o sea pasa la conducción del nodo sinusal al nodo auriculo ventricular y aquí hace una pausa de 0.04 o 0.1 pues depende de muchas bibliografías para que se termine de escolarizar la auricula izquierda pero entonces cuando empieza a bloquearse esta conducción se empieza a demorar más o sea ese espacio esa parada se empieza a alargar y entonces eso hace que el intervalo como ustedes recuerdan que cuando llega acá lo que nosotros evaluamos en el electrocardiograma es el intervalo el intervalo PR que va desde donde inicia la P hasta donde inicia la onda R entonces eso nosotros es como vamos a evaluar al nodo auriculo ventricular entonces los bloqueos AB de primer grado como yo les mencioné como se está bloqueando empieza a alargar esa esfera dando dando pues una pues dando por decir así la conducción la conducción mayor a 120 milisegundos entonces esa es la conducción cuando se empieza a bloquear empieza a alargar esa esfera mayor a 120 milisegundos pero ojo aquí vean que aquí no se ha bloqueado por completo ese nodo auriculo ventricular entonces se va a dar toda la conducción vean que hay una onda P antes de cada QRS onda P antes de cada QRS onda P antes de cada QRS vean la P antes de cada QRS lo único que se presenta es que se alarga vean esta imagen tan bonita aquí está pues hace la analogía de que pues sale un repartidor de pizza hacia pues entregar el domicilio pero entonces sale acá que está la onda P pero lo único y al final llega la pizza pero ¿qué pasa? se demora mucho más pero llega ¿si me entiendes? la pizza se retrasa pero llega y eso es netamente el bloqueo AB de primer grado ahora el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1 aquí es donde hablamos de la anatomía del nodo auriculo-ventricular el bloqueo AB eso de segundo grado MOVITS 1 se ubica pues en la parte proximal del nodo es en la parte como por decirlo así supraiciano como algunas bibliografías lo mencionan y eso entonces aquí ¿qué pasa? aquí se va a ir alargando el PR vean que el PR se va a alargar vean que esta digamos este intervalo PR mide bueno tiene una duración ¿verdad? pero este intervalo este intervalo PR va a ser mucho mayor al anterior y vean que se va alargando aquí este intervalo PR va a estar mucho más largo pero vean que aquí la onda P se bloquea o sea que si ven que aquí ya no hay ni siquiera un QRS aquí hay otra otra P pero vean que aquí debería haber un QRS pero aquí no o sea que eso es un bloqueo o sea la onda P se bloquea entonces vean aquí otro ejemplo aquí está el intervalo PR que se alarga o se va alargando o se va alargando hasta que una onda P no bloquea se bloquea o no conduce entonces ¿cuáles son las causas? primero pueden ser causas orgánicas una hora de cardia irregular pueden ser algunos deportistas o también pues también siempre tenemos que identificar la causa como yo les mencioné muchachos solamente si está sintomático se trata pero ojo ¿cómo se trata? ustedes siempre cuando vayan a ver bradyarritmias o sea bloqueo en especial bloqueos AB siempre mencionan dos tratamientos uno que es atropina y otro que es marcapasos ustedes dirán bueno ¿por qué escojo uno? ¿y por qué escojo otro? netamente es porque nosotros a nivel auricular tenemos conducción o sea tenemos fibras nerviosas hasta esta parte de las aurículas entonces esta parte tiene receptores M2 o sea esta parte bloqueo de grado esto es del segundo grado MOVITS1 entonces aquí la tropina por eso la tropina sirve en los bloqueos AB esto de primer grado o sea este anterior que vimos y en este grado el segundo grado MOVITS1 es porque hasta acá viene la conducción nerviosa y hasta acá sirve la tropina ya en el próximo que vamos a ver no hay conducción y no hay receptores M2 de atropina y por eso es que no funciona y tenemos que ya pasar al siguiente tratamiento que es el marcapasos muy importante ahora vamos a hablar del bloqueo de segundo grado MOVITS2 que véanlo acá hasta acá está esto localizado el bloqueo entonces es un bloqueo súbito de la conducción auriculoventricular sin previo alargamiento del PR entonces aquí se acuerdan muchachos que aquí se iba alargando el intervalo PR se iba alargando se iba alargando hasta aquí hasta que aquí se bloqueó y no hace QRS aquí ni siquiera avisa aquí el intervalo el intervalo PR va a estar netamente pues puede estar corto no necesariamente tiene que estar largo y vean que aquí se bloquea vean que aquí una P no conduce este está corto y vean que aquí una onda P no conduce vean aquí otro ejemplo vean que la onda P el intervalo PR está corto mide exactamente igual que el anterior pero aquí una onda P se bloquea y no conduce es el famoso bloqueo de segundo grado MOVIT 2 y entonces ya este como aquí no llegan alcanzan a llegar las fibras nerviosas y no tiene receptores M2 entonces aquí la tropina no funciona y ya tenemos que dar pues ya tenemos que implementar marca pasos muy importante y ya para hablar el otro subtipo que es el llamado pues este es el le damos la otra clasificación del grado MOVIT 2 que es un tipo que se llama avanzado que significa avanzado que dos P no conduce vean que aquí está el intervalo PR está corto y aquí se bloquea ustedes dirán bueno hasta aquí un MOVIT 2 normal pero si ustedes siguen se supone que ya digamos vamos a tener un complejo QR normal pero vean que aquí otra onda P no conduce y ese es el llamado esto bloqueo AB segundo grado MOVIT 2 avanzado y esto tiene un pronóstico muy malo para los pacientes en qué caso se hace cateterismo pero cateterismo pero con qué fin con qué fin el cateterismo eso en esos pacientes de bloqueo bueno entonces como si seguimos dos ondas P se bloquean entonces eso es un bloqueo de segundo grado MOVIT 2 avanzados ahorita tenemos ya esto la otra clasificación que es bloqueado de segundo grado tipo 2 a 1 entonces aquí es muy fácil muchachos entonces es una entonces de dos ondas P una no conduce entonces tenemos una onda P y la otra onda P entonces tenemos dos ondas P si ven que aquí tenemos dos ondas P pero una de ellas no conduce si ven que aquí debería estar el QR si no está entonces otra vez una onda P otra onda P o sea tenemos dos ondas P pero una no conduce ese es el llamado bloqueo A B segundo grado tipo 2 a 1 eso no se puede como yo les mencioné no se puede clasificar como un MOVIT 1 o un MOVIT 2 eso es netamente aparte y tenemos la otra clasificación que es el bloqueo A B segundo grado tipo alto grado que también no puede mencionarse como un MOVIT eso son clasificaciones aparte y de que depende esa clasificación de alto grado porque se llaman 4 a 1 3 a 1 eso que quiere decir que entonces o lo mismo de cuatro ondas P una se bloquea entonces vean que aquí tenemos la primera onda P aquí tenemos la segunda onda P la tercera y tenemos la cuarta y vean que aquí se bloquea entonces podemos decir que es un bloqueo de segundo grado de tipo alto grado 4 a 1 ahora tenemos la otra pues que es de la misma clasificación de tipo alto grado pero no es 4 a 1 sino es 3 a 1 exactamente lo mismo muchachos de tres ondas P vean uno, dos la tercera se bloquea una onda P otra onda P y se bloquea eso en cuanto a los bloqueos A B de segundo grado ahora vamos a hablar que a muchos estudiantes de medicina se les da pues se les dificulta saber sobre ese bloqueo y es muy fácil como se les voy a explicar entonces ¿qué es el bloqueo A B de tercer grado o llamado bloqueo A B completo? es una disociación auriculoventricular ¿qué es una disociación? que las aurículas manejan un ritmo y los ventrículos manejan otro ritmo ¿eso qué quiere decir? pues que hay una disociación auriculoventricular vean que ¿cuáles son las reglas? tenemos un PR irregular un RDR regular y un PP regular ¿qué es PP? de una onda P a otra onda P si ustedes se ponen juiciosos y tienen una hoja por favor señalen con un en la hojita señalen y marquen con un lapicero aquí el inicio de esa onda P y hasta donde termina esa onda P o bueno perdón hasta donde inicia la otra onda P es el intervalo es el cemento PP entonces ahora se van a ir por todo este electrocardiograma y van a ver que tienen la misma duración o sea este PP va a tener igual de duración a este PP y lo mismo a este pero acá ustedes dicen bueno pero aquí no hay una onda P exacto porque quedó dentro de este QRS pero si ustedes juiciosos cogen el P y lo subrayan de la misma medida que hicieron este va a dar exactamente que aquí va a estar la onda P y vean si ustedes hacen lo mismo vean que ya llegamos a la otra onda P y así va a ser todo el electro entonces las ondas P van a tener la misma regularidad o sea siempre vamos a encontrar PP de la misma duración lo mismo va a pasar con las ondas lo mismo va a pasar con las ondas R vean que esta onda R va a medir igual que esta onda R esta onda R va a medir igual que esta onda R esta igual y esta igual lo único es que vamos a tener un PR irregular que es de acá acá este va a medir si es que este es mucho más cortico pero muchachos el PR es bueno identificarlo pero si a ustedes les queda mucho más fácil hacerlos con las ondas P y las ondas R y eso es todo sobre el bloqueo AB de tercer grado o de alto grado y el manejo es marcapasos es marcapasos ahora entonces ya hablamos de las radiarritmas muchachos lo que ustedes deben conocer y en el abordaje inicial que ustedes no pueden dejar pasar por alto en un servicio de urgencias ni en un servicio de consulta general ya hablamos de las supraventriculares que son las enfermedades del nodo sinusal que ya les mencioné que se vienen en una parte entre arritmias y bradiarritmias y las otras que son las enfermedades del nodo como tal que ya pues es la pausa sinusal el síndrome de Braditaki y el resto y ya hablamos también de los bloqueos auricuventriculares ahora vamos a hablar de las bradiarritmias ventriculares que es muy corto que es bloqueo de rama derecha bloqueo de rama izquierda ahora que vamos a ver pues ya vamos a hablar de los bloqueos de rama entonces normalmente ya dijimos que pasaba cuando se bloqueaba esta parte de no auriculo ventricular y esta parte ahora vamos a ver que se bloquea en las de Gis nosotros tenemos dos ramas de las de Gis una rama derecha vean la acá y a su vez la rama izquierda se divide en dos fascículos uno llamado anterosuperior y otro llamado posteroinferior muy importante entonces veanlo acá está el derecho que es este el izquierdo que es este y a su vez el izquierdo siguiendo dos fascículos en el fascículo anterosuperior que es este y el fascículo posteroinferior que es este primero vamos a hablar del bloqueo de rama derecha muchachos es muy fácil y yo como se los voy a enseñar se los voy a enseñar electrofisiológicamente porque es que cuál es un error que cometemos muchos cuando empezamos a leer electros que nos empezamos a aprender criterios criterios y criterios y eso la verdad se nos va a olvidar entonces como les voy a enseñar a que ustedes lo reconozcan electrofisiológicamente con la conducción cardíaca entonces si nosotros tenemos bloqueada la rama derecha vean que aquí vamos a poner un bloqueo normal entonces cuando tenemos un bloqueo normalmente cuando nosotros hablamos pues de las derivadas del electrocardiograma nosotros vamos a decir que la parte pues derecha va a estar evaluada pues por B1 esto me quedó muy grande perdón pero lo voy a dejar por acá vamos a tener AB1 vamos a tener también AB2 y también bueno B2 y B3 se pueden encontrar desde esta parte voy a usar que evaluar esta parte ahora la parte izquierda la va a evaluar B5 B6 ABL y D1 muy claro entonces ahora normalmente viene la conducción por acá viene la conducción y aquí se para ¿verdad? pero alcanzó a tener una partecita de esa conducción cardíaca se alcanzó a llevar el impulso hasta acá entonces normalmente vamos a tener que va a tener la primera secuencia que es cuando llega la electricidad y viene hacia la rama derecha y aquí se para ¿verdad? ahora ¿cuál es la segunda? va a venir y va a generar una despolarización porque la rama izquierda está intacta y se genera el vector normal hacia la rama izquierda pero ahora entonces la parte en la de gis derecho no se puede quedar sin electricidad entonces esta es la segunda parada pues cuando viene la electricidad normal hacia el ventrículo hacia el ventrículo pues hacia en la rama izquierda de las de gis es la segunda parada y ahora nosotros no podemos dejar esta rama sin electricidad entonces ¿qué tiene que hacer el ventrículo izquierdo? ayudar y enviar la electricidad desde su base de gis izquierdo hacia esa rama derecha entonces aquí tenemos la tercera parada y así es como lo vamos a a imaginarnos a pues a imaginar cuando veamos un bloqueo entonces ¿cómo vamos a tener las primeras tres paradas? entonces primero como se está acercando a estos a B1 a B2 y B3 pero si ve que es muy poquitico la electricidad que le llega entonces vamos a ver una onda R muy pequeñita que aquí va a ser el número 1 listo entonces ahora vamos a tener la segunda parada que es cuando viene la electricidad por toda esa rama izquierda porque está normal y aquí es donde va a generar un digamos una electricidad pues como se está alejando tanto de B1 B2 y B3 esta electricidad esta segunda parada ¿cómo se imaginan que vamos a tener una onda negativa y esa onda negativa va a ser grande ¿verdad? va a ser grande entonces aquí tenemos una onda R pequeña una onda S grande porque vean que si es grande esa onda S y ahora ¿qué pasa? vamos a tener esa ayuda esa ayuda pues del corazón o sea de la rama izquierda para ayudar a llevar la electricidad a esa rama derecha entonces ¿qué va a tener? un tercer como se vean que este impulso se está acercando mucho a B1 y B3 y vamos a tener una onda R también grande entonces es el famoso patrón de RS SR entonces si ven muchachos ustedes no se tienen que aprender como tal todos esos maná de criterios ustedes se imaginan cómo está el corazón cómo está la conducción eléctrica y ya pueden definir un bloqueo entonces esto en cuanto a B1 2 y B3 ahora vamos a hacer lo mismo pero con B5 B6 ABL y D1 entonces como digamos cuando viene aquí la electricidad y se bloquea pero va a ser muy pequeña entonces se va a alejar de B5 B6 ABL y D1 entonces vamos a tener una onda S pequeñita o a veces ni siquiera se va a ver ahora vamos a tener la segunda digamos la segunda parada que es que se aleja digamos esta segunda esa segunda parada que se está acercando a B5 B6 ABL y D1 y vamos a tener una onda R grande ¿verdad? porque se está acercando pues como está normal la conducción vamos a tener a B5 pues es esto de ABL y D1 con una onda R normal pero ahora ¿qué pasa? el asesino izquierdo tiene que llevar la conducción hacia la rama derecha entonces se está alejando vean que este vector totalmente se está alejando de 5 veces ABL y D1 entonces ¿cómo vamos a tener esa onda S? va a ser negativo y va a ser muy grande y ese va a ser el famoso llamado pues la onda R la onda R y automáticamente una onda S grande entonces va a ser el famoso pues el famoso pues el patrón llamado RS porque vean aquí la onda R y aquí la S porque esta onda S pequeñita no se menciona porque a veces ni se ve es muy nula entonces se ve más estos dos patrones entonces R y S y aquí a este lado RS' y eso es la definición de los bloques ah muy importante muchachos siempre para decir que tenemos un bloqueo de rama el QRS debe estar mayor a 120 milisegundos ¿saben por qué muchachos? porque claro como este vector se demora porque la conducción cardíaca no está normal se va a demorar entonces la conducción ventricular y eso hace que el QRS se ensanche es el primer criterio si nosotros no vemos este QRS mayor a 120 milisegundos no pensamos en bloqueos de ramas ¿listo? entonces quiero que se lleven el primer mensaje para acá entonces bueno aquí están los criterios muchachos entonces primero un QRS mayor a 120 milisegundos entonces esto es lo que usted esto lo saqué de un libro de cardiología y vean que son muchos pues son muchos criterios pero igualmente si ustedes saben imaginarse el corazón la conducción de esta forma ustedes no necesitan nada de estos criterios pero lo vamos a rectificar entonces primero QRS mayor a 120 milisegundos esto se cumple listo ahora una un patrón de RS de RSR' en B1 a B3 vean lo que aquí está como yo les había mencionado una onda R pequeñita una S pequeñita pero ya una onda S grande y ya al final la onda R grande que es el patrón RSR' veanlo acá RSR' y ya pues aquí también pues mencionaba algo que es algunas veces puede ser reemplazado por un patrón de una onda R ancha o llamada media o solamente ver un patrón de QR pero lo normal es tener la onda RSR' y ahora como vamos a ver B5, B6 B5, B6 D1 y ABL que me hablo en la parte izquierda como les mencioné muchachos vamos a tener solamente el patrón el patrón de RS muy importante entonces aquí vamos a tener esa onda S muy ancha y vean que aquí está ancha eso es una onda S ancha eso es una onda S ancha aquí vemos la onda S ancha y lo mismo acá también en D1 y eso muy importante es que a veces pues vean nosotros podemos encontrar una desviación del eje hacia la derecha pero este es el criterio ese es un criterio que no se encuentra mucho no se los menciono acá porque pueden encontrar un eje desviado hacia la derecha ahora muchachos vamos a hablar del bloqueo de rama izquierda si tienen alguna pregunta me las quieren en el chat por favor hay trastornos que en ciertas ocasiones de trastornos son siempre ya establecidos siempre también esto pues hay pacientes que depende de la causa ¿verdad? porque pues si un paciente tiene digamos una patología o por ejemplo en el caso de una tachicardia o digamos que se tome un energizante eso energizante puede hacer bloqueos por ejemplo o por ejemplo tenemos alguna patología del no auriculo ventricular o un paciente con demás que todos esos pacientes hacen los bloqueos entonces pero casi siempre son originados por patologías entonces para que lo tengan en cuenta ahora los bloqueos de rama izquierda vamos a hacer lo mismo entonces vamos aquí a poner el bloqueo completo porque es que no se está bloqueando ni un fácil este fácil que no se está bloqueando ni eso se está bloqueando es toda la rama izquierda y vamos a hacer lo mismo entonces aquí hablamos con B5 B6 B5 B5 B6 ABN y D1 perdón que mis letras acá son desastrosas y aquí lo mismo vamos a tener que aquí vamos a hablar con ADB1 B2 y B3 normalmente cuando nosotros vamos a tener las mismas conducciones que es lo primero que es lo que va a ayudar la rama izquierda la rama derecha perdón va a tratar de llevar toda esa conducción hacia la rama izquierda porque la rama izquierda no se puede quedar sin esa electricidad entonces ese es el primer digamos mecanismo que vamos a ver que es que vamos a ayudar a esa rama izquierda no se va a ver más porque es que como la potencia del ventrículo derecho va a ser tan grande para llevar esa conducción hacia la izquierda solamente vamos a ver un paso que quede muchachos como viene la electricidad normal aquí por la rama pues por la rama derecha y ya se desvía hacia la rama izquierda entonces como vamos a ver B1 B2 y B3 vamos a tener una onda S grande eso es lo único que vamos a encontrar y ya B5 B6 ABL y B1 vamos a ver como se está acercando todo ese vector hacia la rama izquierda vamos a tener una onda R muy positiva entonces esos son los criterios para bloqueos de rama izquierda es muy sencillo y aquí están entonces vean entonces en B1 vamos a tener esa onda S muy ancha y ya en B6 vamos a tener esa onda R positiva perdón aquí la onda en B1 la onda S va a ser ancha y grande verdad y en B6 también hay muchas personas que dicen bueno hay unos criterios que dicen ah bueno en orejas de conejo esas orejas de conejo no siempre se ven entonces también muchachos los cuales son los criterios primero el QRS como ya les mencioné mayor a 120 milisegundos muy importante S predominantemente en B1 y esto vean aquí la onda S que va a ser pues va a predominar y una onda R monofásica en B5 B6 y B6 otras características que no son obligatorias tenemos una DL sin onda Q vean acá acá no tenemos una onda Q una onda R monofásica en B6 eso pues ya son otros criterios o también podemos encontrar una melladura en estas ondas llamadas pues orejas de conejo y normalmente pues se puede encontrar un eje desviado hacia la izquierda aunque eso vuelvo y lo digo no es un criterio obligatorio ahora ¿qué pasa muchachos si ya no se bloquea ni la rama derecha ni tampoco se bloquea completamente la rama izquierda entonces ahora se va a bloquear alguno de sus fascículos entonces tenemos dos fascículos como les había mencionado perdón tenemos un fascículo antero superior y un fascículo posterior inferior primero vamos a hablar del bloqueo ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando se bloquea el fascículo antero superior de las dejas izquierda? entonces lo mismo vamos a tener pues vamos a mirar qué derivadas podemos evaluar la rama antero superior y la rama posterior ¿qué va a evaluar la rama eso antero superior? va a ser D1 y ABL muy importante ¿y qué me va a evaluar la rama posterior y la rama posterior y la rama posterior me va a evaluar pues las derivadas inferiores que ustedes recuerdan es D2 D3 y por último ABF aquí no vamos a tener primero que todo un QRS ancho aquí no vamos a encontrar el QRS mayor a 120 no lo vamos a encontrar ¿por qué? porque como aquí no se está bloqueando totalmente una rama entonces la electricidad pues que la conducción o la ayuda que se tiene que hacer hacia esta rama no va a ser como pues capaz de ensanchar su QRS entonces por eso aquí en los bloqueos anteros superiores no vamos a encontrar el QRS mayor a 120.000 entonces lo mismo ahora ¿qué vamos a hacer? primero vamos a pues se va a ir la conducción eléctrica normalmente por este fascículo por el fascículo eso posterior inferior y ya después tenemos que esa es la primera parada y ya la segunda parada ya este fascículo posterior inferior envía la energía hacia el fascículo anteros superior entonces ¿cómo vamos a ver acá primero? como la primera parada en D1 y ABL como la primera parada se está alejando de esos electrodos ya que aquí se está alejando entonces vamos a tener una onda S muy pequeñita ¿verdad? pero ya ahora como el impulso la segunda parada tiene que llevar esa conducción a la rama anteros superior entonces ¿cómo vamos a tener una onda R positiva? y ya estrecha entonces solamente tenemos la patrón el famoso llamado perdón eso es una onda Q entonces aquí vamos a tener la onda Q pequeña porque se está alejando pues el vector de conducción se está alejando de 1 a L entonces vamos a tener una onda Q pequeña y una onda R que va a ser grande y ahora ¿qué va a pasar acá en las derivadas inferiores? va a ser pues va a ser totalmente al revés entonces ¿cómo vamos a tener? pues se está acercando primero hacia el electro pues hacia D2, D3 y ABF y D2, D3 y ABF entonces ¿cómo vamos a tener una onda R? ¿verdad? pero ya el segundo vector que se aleja de estas derivadas que se va a alejar mucho entonces ¿cómo vamos a tener una onda S ancha? pues no ancha perdón sino que va a ser una onda S prominente entonces es el famoso R S S S grande y aquí lo vamos a ver entonces vean AD1 D1 como yo les mencioné que iba a estar va a tener una onda Q pequeña vean que esta onda Q es pequeña y una onda R que va a ser pues prominente y ¿cómo vamos a ver? bueno esto es en D1 y ABL vean que tenemos lo mismo y ahora ¿cómo vamos a ver las derivadas inferiores? D2 D3 y ABF lo vamos a ver al contrario entonces vamos a tener la onda R pequeña pero la onda la onda S eso va a ser grande entonces vean acá la onda R pequeña y la onda S grande y eso es con los criterios de bloqueo de bloqueo antero superior y si ustedes recuerdan si ustedes recuerdan muchachos si vean que D1 está positivo y ABF está negativo entonces aquí podemos tener en el bloqueo antero superior un eje desviado hacia la izquierda para que lo tengan en cuenta ahora ¿qué pasa si se bloquea la rama posterior inferior de las de GIS? ¿qué pasaría si se bloquea? vamos a tener lo mismo y vamos a tener dos recorridos muy importantes que lo primero es la conducción que se va por toda la rama antero superior que es la primera parada y ya cuando esa rama antero superior tiene que ayudar a la rama posterior inferior que es la segunda parada que tenemos que hacer y vamos a tener lo mismo entonces ¿qué evalúa la rama antero superior? D1 y ABF ahora ¿qué me va a evaluar la rama que me va a evaluar la rama posterior inferior las derivadas inferiores que es D2 D3 y ABF listo entonces ya esto es ya lo último ya vamos a terminar entonces bueno entonces ¿qué vamos a ver en D1 en D1 y ABL? como se está acercando un poquito vamos a tener una onda r pequeña se está acercando hacia este vector entonces la onda r va a ser pequeña pero automáticamente ya se aleja para ayudar a este fascículo posterior inferior entonces como como se está alejando este vector esa segunda parada se está alejando de estas derivadas vamos a tener una onda s prominente ¿verdad? entonces una onda r pequeña y una onda s grande ahora como lo vamos a ver en D2 y D3 D2, D3 y ABF va a ser exactamente igual pero al contrario entonces como se está alejando un poco vamos a tener una onda q pequeña y como ya se está acercando mucho la segunda parada hacia D2, D3 y ABF vamos a tener una esto vamos a tener una onda r prominente o grande a lo que tenemos en cuenta y vean acá está esto un ejemplo de los bloqueos de los criterios de bloqueos postero inferior entonces como tenemos D1 con una onda r y una onda s prominente y como vamos a tener ABL va a estar igual y ahora como vamos a tener las derivadas inferiores D2, D3 y ABF vamos a tener pues con la onda con la onda q pues con la onda q pequeña y la onda r grande y eso es todo muchachos para los criterios de bloqueo postero inferior ah muchachos es muy importante como D1 está negativo y ABF está positivo el eje se desvía hacia la derecha entonces que podemos mirar el eje digamos un consejo muchachos si ustedes ven en un electro un eje desviado pero no tienen un QRS ancho váyanse a buscar bloqueos anteros superiores y postero inferiores porque vean que este postero inferior tiene un eje desviado hacia la derecha si ustedes solamente dicen bueno ah pero como tiene un eje desviado un eje desviado puede ser normal pero si ustedes no se ponen a detallar y a buscar estos bloqueos postero inferiores que no tienen un QRS mayor a 120 milisegundos busquen los bloqueos fasciculares el antero superior y el postero inferior que lo más probable es que cuando te lo tenga y muchas gracias por su atención eh Bien.